de Navidad. Yair, tú ya estabas pidiendo tus deseos de Navidad. Claro, yo vivo pidiendo deseos. Pero los de Navidad, recuerda que acá en este programa, en nuestra vitrina Trendy, nació mi idea y mis deseos de mis regalos de Navidad. Es decir, mañana estará en mis plataformas digitales, más en mi Instagram. Mi campaña, porque yo quiero de regalo de Navidad que ustedes me ayuden mis amigos, es a quienes más les pido, que si alguien me quiere dar un presente a mí, o material, porque lo que quiero es abrigar a todos los abuelos del ancianato de mi pueblo en la noche buena. Entonces quiero darles a todos, a cada uno, una cobijita para abrigarlos. Que así sea entonces el significado de la cobija tan importante. Ese es el deseo de Yair. ¿Cuál es el deseo de ustedes en casa? ¿Y por qué esta pregunta? Porque nos acompaña Natalia Holguín, de Pide un Deseo, una marca con un nombre además muy emotivo. Bienvenida, Nati. Hola, Bea. Hola, Jair. ¿Cómo están? Mil gracias por la invitación. Súper feliz de estar acá. Encantada de tenerte aquí, de conocer este emprendimiento luminoso hecho en Medellín. Sí, Pide un Deseo es una marca de rituales para el alma, donde por medio de la luz queremos llenar a todo el mundo para que brille su vida y a la que lo más lo aman. La idea es que con cada una de estas velitas encendamos todos esos deseos que queremos elevar al cielo con mucha fe, como es el amor, la tranquilidad, la abundancia, para que ilumine nuestra vida y así mismo nos podamos entregar a las personas. Que no siempre tenemos que hacer algo más tangible como, pues algo como un elemento o un objeto, sino que le estamos entregando a quienes más amamos lo que deseamos para ellos en su vida, así como les decía, como la gratitud y el amor. A través de la energía. Sí. Como es encender una vela por alguien. Exactamente. Eso es súper bonito. Yo estoy acá encantado viéndote, viéndote cuántas velas prendes al día querida que tienes ese espíritu y esa energía tan bonita tú. No, yo creo que ya bastantes con todo lo que hago, pero sí, o sea, vibro impresionante con todo el tema. Incluso alrededor de las velas hemos ido creando muchos otros kits, rituales, rituales de gratitud, de cierre de ciclos, porque la luz siempre debe estar presente para que iluminen todos esos cambios que vamos a tener en nuestra vida. ¿Cómo llegaste a este emprendimiento y a este nombre tan hermoso, Natalia, de pide un deseo? Y además porque siempre nosotros encendíamos las velas, pero en determinadas situaciones muy, muy específicas. Sí. Y a veces le poníamos unas intenciones y solíamos ponérselas casi siempre en situación de necesidad. Ay, voy a prender esta vela para que me vaya bien en el examen. O uno llama a la mamá y le pide, ay, enciende una velita que tengo una necesidad muy específica, ¿cierto? A la mamá sí es la llamada. Yo sí soy del ritual del 31. No me falta la velita. La velita. Bueno, no pide un deseo, nació hace cuatro años, se llama 1111 pide un deseo. Yo siempre veía este número muchas veces en todas partes, desde muy pequeña. Siempre había existido en mí un anhelo muy grande de tener una marca y un día creando y haciendo como productos y kits, llegué a este objeto tan hermoso, este elemento tan bonito como lo son las velas y pues siempre nosotros que encendemos una vela pedimos un deseo y lo empecé a conectar con el 1111, que es un número donde muchas personas acostumbramos a pedir un deseo. A conectarnos. A conectarnos y a pedir los deseos y a sentir que el cielo está de nuestra parte. Entonces conecté el nombre con el producto como tal, como las velas y pide un deseo como esos deseos que queremos ver encender en nuestra vida y en la que más amamos por medio de la luz. A mí siempre, yo también coincido mucho con el número. Lo veo mucho. Sí. Y siempre me toca como a las 11 y 11, no me importa donde esté, me hago un espacito y hago una pequeña oración que es un ave maría. Mis amigos siempre me dicen, ¿qué estás haciendo? Yo es que me están recordando los ángeles que están ahí conectados conmigo, entonces que les diga aquí que yo también estoy ahí. Exacto, exactamente. Así es, porque entonces lo que hacemos es conectarnos y elevar al cielo todo eso que tenemos acá en nuestro corazón que lo queremos ver cumplir. Natalia, mañana es 7 de diciembre, mañana es esta fecha en la que todos nos reunimos en familia o con los amigos para encender las luces, el día de las velitas. Por supuesto, este año lo vamos a hacer con muchísima seguridad. Tengan en cuenta que el gel antibacterial y el alcohol que usamos son elementos inflamables y que algunos de los materiales de los tapabocas que usamos pueden ser inflamables también. Entonces es un llamado al cuidado y a la protección también de todos en familia. Pero por eso está Natalia con nosotros, porque qué rico ponerle a cada una de esas velitas que encendamos mañana y el próximo martes una intención. En los que trajiste hoy hay un kit especial para esas intenciones de este 7 y 8. Sí, mira, tenemos este me parece genial para mañana. Es un kit que se llama el ritual de gratitud. Viene con una velita para encender y los fósforos dejan de ser ese simple elemento para encender las velas, sino que son esa chispa que necesita la vela para poder encender. Sin ellos no podríamos hacer, entonces es un click súper bonito. Adicional viene con un tarjetero que es donde nos habla acerca de la gratitud. Yo creo que por esta época es muy importante que agradezcamos la salud, la familia, la compañía, lo que tenemos ahora, porque hemos incluso aprendido a agradecer cosas que no agradecíamos anteriormente. O sea, lo veíamos todo como muy evidente, pero ahora empezamos a valorar todo lo simple y todo lo que está en nuestro corazón hacia afuera. Entonces viene como la explicación de gratitud y viene para agradecer. Normalmente cuando es el 31 quemamos muchas cosas, ¿cierto? Pero para el 7 es agradecer por todo lo que tenemos, mantenerlo en un lugar visible para que estemos recordando. Muchas veces vivimos por medio de la queja, me falta esto, no sé qué, pero si miramos a nuestro alrededor tenemos tanto por agradecer, entonces qué bonito tenerlo por escrito. Al escribirlo incluso vamos encontrando otras cosas que ni, ay sí, tengo que agradecer esto y no lo había hecho. Al escribirlo lo vamos recordando y mantenerlo visible para que cada momento en que estemos en situaciones difíciles volver a recordarlo y mañana es una fecha muy bonita para escribir todas esas peticiones y todo lo que agradecemos incluso por este año que ha sido muy diferente para todos. Yair y yo tenemos un motivo muy grande para agradecer y es que la vida nos volvió a unir en este año, los especiales de Colombia Moda que tuvimos en julio pasado y este programa fantástico en el que ustedes nos acompañan todos los fines de semana. Eres uno de mis motivos de gratitud. Con distanciamiento. Con distanciamiento. Bueno, y si es que la verdad yo hablo mucho de la gratitud. Yo pienso que estar donde estoy es gracias a tantas cosas, a Dios, al amor de mi mamá, a la gente tan bonita que siempre nos ha dado la mano, a ustedes que hoy nos tienen presentes acá desde el canal Telemedellín porque ustedes nos abren sus corazones recibiéndonos en sus casas a través de los televisores. Entonces, por eso desde ya está mi velita. Hermosísimo. Natalia, gracias por acompañarnos y por invitarnos a encender luces mañana, el martes y siempre y especialmente por reconocer la necesidad o el gusto de ponerle una intención a esa luz que encendamos. No, a ustedes mil gracias por la invitación. Infinita gratitud también con ustedes dos y no, muchísimas gracias por apoyarnos. Bueno Natalia, mil gracias y pide un deseo. Así es. Khloe. Ch chaos Chlo. 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 ¡Gracias!